Muy buenos días, bienvenida a Prensa Libre Casanare. Sí, muy buenos días. Sí, señora. ¿Recuerda su nombre, por favor? Rosario Velázquez, soy la mamá de mi hijo, que en este momento se encuentra desaparecido. Mi hijo se llama Olman Javier Pacavita Velázquez. Vivimos en la vereda La Vega. Desde el día domingo, cuatro, cuatro y media, salió de mi casa hacia Yopal. Y pues hasta el momento no ha regresado. Señor periodista, quería de pronto corregir un poquito ahí. Le están diciendo que él es ingeniero. No, él no es ingeniero. Él trabaja para una industria petrolera del corregimiento. Y él es electricista. Él es técnico electricista. Él trabaja para la empresa... Se me escapa el nombre. Sí, tranquila. ¿En qué circunstancias desapareció él, señora? ¿Cuándo desapareció? La verdad, la única información que les puedo brindar hasta el momento es que él salió de mi residencia tipo cuatro y media de la tarde, el día domingo, 18 de junio. Y pues hasta el momento no ha regresado. Él se tenía que presentar a laborar nuevamente el día martes, porque el lunes era festivo. Pero yo tenía la esperanza de que él el día lunes a más tardar regresara a la casa, porque usted sabe que una persona puede salir a encontrarse con sus amigos, de pronto con su novia o algo. Pues yo tenía la esperanza que él regresaba el día lunes, pero la verdad nos llevamos la sorpresa que ya con hoy completamos ya cuatro días, cinco días, desapareció y no aparece. Pues ya acudimos a todos los medios de comunicación, a la policía, al CEPA y a todo. Ya se hizo todo lo correspondiente a eso. Y pues pedirle a toda la comunidad, a todas las personas, de alguna o de otra forma, alguna pista o algo, por si en alguna parte lo ven o algo, que por favor se comuniquen con nosotros o con la policía. Sí, pero hay una versión de algunos allegados de que él podría haber sido víctima de delincuentes que le habrían hurtado sus objetos personales suministrándole alguna sustancia como escopolamina y que incluso hay información de que se le vio por el sector de la guafilla, señora. Sí, pues como usted muy bien lo dice, esa es como la, como el presentimiento que nosotros tenemos que haya podido suceder eso. Y sí, hay unas versiones de algunas personas trabajadoras de la vía Agua Azul. Ayer mi otro hijo se desplazaron por ese sector y pues sí, afortunadamente hay unas señoras de las que trabajan ahí como controladoras que nos dieron la información. Y al ver las fotos que mi hijo llevaba, pues dicen que sí, que ese era el muchacho y que andaba deambulando por ahí, por esa vía, como, o sea, como me explico, como variando, como ir de la cabeza, como, o sea, que no lo veían bien. Pero que comparando la, viendo las fotos, como a él lo vieron, que sí, que él era y que él era. De hecho, hoy se desplazaron ya dos comisiones por ese sector. Agradecerle de antemano a todas las personas de aquí, de la vereda La Vega, que han estado muy, muy atentas con, con, con la familia, con nosotros. Y hoy hay una, dos, dos comisiones para ese sector y hay una por la vía Patiari Poro, en búsqueda de mi hijo. Sí. Él se desplazaba en una motocicleta de placas SVV59E. ¿Qué se sabe de la motocicleta, señora? Ninguna información. Nada, nada. No, señor. Se desplazaba en una motocicleta, una Yamaha XTZ de color negro o morado. Cualquier información que tenga la ciudadanía sobre Holman Pacavita Velázquez, técnico electricista, a los teléfonos que vamos a leer a continuación. El 311-517-2970. El 312-360-3732. Y el 313-478-1552. Sí, señora. Hay otro teléfonos. Es el del papá. El 320-300-0175. Sí, señora. Pues, naturalmente, obviamente, la familia está muy preocupada por la desaparición de Holman desde el pasado domingo y solicitan encarecidamente cualquier información a estos números telefónicos. Señora, estamos pendientes de cualquier novedad. Hoy hemos publicado en nuestro portal, en nuestras redes sociales. Estamos pendientes de colaborar en lo que esté a nuestro alcance para que aparezca su hijo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Les agradece. Y cualquier información, por favor, difundirla. Son las 6 de la mañana, 29 minutos.